Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de MallorcaPiano.com. Hoy vamos a hablar de la armonía y los armónicos, especialmente qué tiene que ver esto con el piano y qué utilidad tiene en el piano. Va a ser más una cosa totalmente práctica que no teórica. ¿Qué tiene que ver esto de la armonía y los armónicos? Porque cuando yo estudio música tengo una asignatura que es armonía y nadie me está hablando nunca de los armónicos. ¿Por qué estamos hablando ahora aquí de estas dos cosas juntas? Los armónicos son el medio por el cual se expresa la armonía. Es decir, la armonía tal y como nosotros la vamos a utilizar siempre en el piano. Lo que nosotros vamos a oír va a ser siempre por medio de los armónicos. Nosotros oiremos los armónicos, no vamos a oír la armonía. La armonía es el conjunto de armónicos. ¿Cómo se expresan estos? No vamos a hablar de la teoría porque es muy aburrida y quiero que entendáis mediante un ejemplo práctico qué es todo esto, pero antes un pequeño matiz. Vamos a ir un momentito a la mesa de trabajo para explicar una cosa muy pequeñita. Tenemos esta cuerda que está vibrando aproximadamente sobre 260 hercios, es decir, es la nota do, que en el piano sonaría así. Muy bien. Ahora vamos a coger y vamos a partir esta cuerda por la mitad. La mitad sería una octava más alta que en el piano equivaldría a esta. Si la partimos en otro sitio vamos a tener una quinta, una tercera mayo. Según donde vayamos partiendo esta cuerda, según donde vayamos haciendo la partición, la cuerda va a ir vibrando siempre en partes múltiples y iremos teniendo el resto de notas. Tendremos quintas, tendremos terceras, todo va a depender de la partición. Nosotros cuando percutimos o pulsamos una cuerda va a vibrar en su armónico principal, es decir, la nota que estamos pulsando. En este caso hubiera sido un do, pero al mismo tiempo esa cuerda va teniendo una especie de particiones, unos nodos, esto es muy complicado y no es necesario que lo entendamos ahora, pero esa cuerda va a vibrar también en otras frecuencias diferentes. Se va a partir por la mitad, no es que se parta, pero la vibración se nos va a partir por la mitad y va a vibrar en su octava. Se va a partir también en tres veces y va a vibrar en otra nota. Va a ir partiéndose en diferentes veces, en diferentes particiones y va a ir teniendo diferentes armónicos. Todos esos armónicos van a generarnos el sonido de nuestra nota, pero nuestra cabeza, nuestro oído no es suficientemente bueno como para poderlos distinguir independientes. Ahora veréis en el piano como sí que los vamos a poder distinguir si prestamos muchísima atención, pero no es fácil. Una vez que hemos finalizado este pequeño inciso, vamos ya directamente al piano. Vamos a empezar con lo más básico, pero antes otro pequeño inciso. Cuando yo pulso una tecla, un apagador se separa de las cuerdas para que se produzca el sonido. Cuando yo suelto el dedo, el apagador apagará el sonido de las cuerdas. Esto siempre es así en el piano. Cuando pulsamos el pedal derecho se separan todos los apagadores al mismo tiempo. Por eso si yo suelto el dedo, sigue emitiendo sonido. Levanto el pie derecho y los apagadores silencian el sonido. Os explico esto para que entendáis que si ahora yo pulso esta tecla muy despacio, sin que se produzca sonido, el apagador está separado. Si ahora yo hago que suenen las cuerdas, las cuerdas van a sonar hasta que yo levante el dedo y separarán porque apagamos el sonido. Esto es imprescindible que lo entendáis. El sonido se va a producir siempre que yo tenga la tecla pulsada. Da igual si yo hago una percusión de las cuerdas y pulso fuerte, percutimos la cuerda y se produce el sonido. Pero si yo no percuto, si yo doy flojito, el apagador también se separa y si yo rasgo las cuerdas se produce sonido hasta que yo levante el dedo porque apagar el sonido. Muy bien. Pulsamos la tres, suena a 440 hercios. Ahora vamos a pulsar la dos. ¿A cuánto va a sonar en la dos? A la mitad porque es su octava. Va a sonar a 220 hercios. ¿Por qué es esto importante? Ahora vamos a ver qué son los armónicos. Ahora os voy a mostrar que en realidad suena más de un armónico y suena más de una nota al mismo tiempo. Fijaros en esto. Pulsaremos la dos, muy suave, no hemos tenido sonido pero el apagador se ha separado. Y ahora volvemos a pulsar otra vez el A3. Ha sonado exactamente lo mismo. Hemos notado lo mismo. Haga esto. Que si hago esto. ¿De acuerdo? Hemos oído simplemente el A3. Pues no. Ahora vais a ver cómo el oído os ha jugado una mala pasada. Voy a volver a bajar aquí. Voy a pulsar fuerte esta tecla, el A3, y voy a levantar el dedo muy rápido. Me acercaré un poco para que oigáis cómo está vibrando esta nota. Esta nota que yo no he golpeado ahora nada, no estamos golpeando nada, vais a notar como sí que va a vibrar. Fijaros. Levanto el dedo, se ha parado el sonido. ¿Qué ha pasado aquí? Es muy sencillo. Cuando yo bajo esta tecla, el apagador se separa, pulso su octava y me va a hacer que vibre también esta nota. Es decir, me han sonado las dos notas al mismo tiempo, me ha sonado el primer armónico en esta nota, luego hemos notado un segundo armónico cuando he levantado el dedo, pero en realidad no hemos notado una diferencia de sonido. Oímos lo mismo si hago esto, que si hago esto. Por lo tanto, nuestro oído no oía esto, que es esta nota, es este segundo armónico. No lo oímos, lo estamos oyendo, pero no le estamos prestando atención, pero está ahí. ¿De acuerdo? Vamos a hacer ahora una quinta. La quinta de este la hacia abajo va a ser el re. Ahora he separado los apagadores y va a suceder lo mismo. Fijaros. Me está sonando este re. Están vibrando las cuerdas de este re. ¿Por qué? Porque la vibración de su quinta hace que vibren por simpatía, lo llamamos siempre por simpatía, porque son simpáticas, nos hacen el favor también de vibrar, y como están en una frecuencia compatible, me vibra esta nota. Voy a pulsar ahora esta. No hemos notado nada casi. Sonidos residuales. ¿Por qué? Porque no tiene una frecuencia compatible, no tiene ningún armónico que comparta con mi re. Volvemos otra vez a este caso. Vamos a hacerlo al revés. Bajo esta tecla y ahora pulsamos el la. Me está sonando esta. Levanto, se para. Me acerco un poco para ver si se oye mejor. Bajo. ¿Lo notáis? Vamos a hacer lo mismo con la quinta. Bien. Estamos diciendo que cuando yo hago esto, por ejemplo, el sonido va a durar, me lo invento, 20 segundos. Después de 20 segundos o medio minuto o un minuto, seguimos teniendo estas teclas pulsadas y el sonido se nos ha parado. ¿De acuerdo? Lo estáis viendo. Yo pulso su octava. Y ahora está sonando esta y esta. Levanto una, levanto la otra. Repito. ¿Qué está pasando aquí? Es muy sencillo. Nosotros siempre vamos a tener sonidos extra en el piano porque los armónicos se encargan de ello. Nosotros en un piano eléctrico, que lo llamamos incorrectamente piano, porque no es un piano eléctrico realmente, es un nombre comercial, son teclados. Si hacemos esto en un piano eléctrico normalito, en uno sencillo, si compramos uno que cueste 40 o 50 mil euros, sí que va a tener estos armónicos porque se los introducen digitalmente. Hacemos esto en un piano eléctrico y no tendremos estos sonidos. Vale. Estoy tocando el piano. ¿En qué me afecta todo esto de que una nota vaya incrementando el sonido a otra nota? Os voy a poner un ejemplo. Vamos a ir, por ejemplo, con claro de luna. Bien. ¿Nosotros qué hacemos cuando tocamos esto? Nosotros vamos intentando expresar nuestros sentimientos. Empezamos con un primer movimiento bastante fuerte. El segundo movimiento no es tan importante y vamos a dejar que decaiga un poquito. Y luego, con el tercer movimiento, vamos a entrar con muchísima fuerza. Vale. Volvemos otra vez a este vídeo, a lo que estamos hablando, los armónicos. Fijaros en esto. Bajo el acorde, lo veis, he bajado esta nota y esta nota, son la misma octava, no he generado sonido y voy a empezar a tocar sin pisar pedal. Tenemos sonido. Levanto, se para. Repetimos. No se ha generado sonido. Vamos a ir con el segundo. Pulsamos el acorde. No se genera ningún armónico, no me están vibrando las cuerdas de estas dos notas, ¿de acuerdo? Y vamos con el tercer movimiento, que sí que es importante. Volvemos a tener otra vez un subidón. Bajamos el acorde. Es un la, la octava. Sí que volvemos a tener otra vez los armónicos aquí presentes. Fijaros. Ahora hemos estado viendo solamente lo que son las octavas, ¿de acuerdo? Porque es lo más fácil para intentar entender esto. Que cuando yo bajo aquí, si toco esta, me da sonido a esta y a esta. Aparte de las octavas, también tenemos, como os he explicado antes, las quintas, las terceras mayores, las terceras, las séptimas. Hay un montón más de armónicos que se nos van a ir mezclando a medida que vamos tocando el piano. La gran magia también del piano es el pedal derecho, que cuando pulsamos el pedal derecho, suena siempre, decimos, suena todo el piano. Realmente no está sonando todo el piano, están sonando solamente los armónicos que se van a generar a partir de esta nota. ¿Qué armónicos podemos generar al pulsar el pedal derecho? Pues muy sencillo. Cuando yo toco esto, también me está sonando esta, 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 esta. También me suenan sus quintas. Pulso esta. Me suena también, pese que no lo notemos bien. Esta, 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 esta. Y las que siguen hacia arriba, tenéis que entender que esto es muchísimo más de lo que os podéis imaginar. El tema de los armónicos es algo increíble. Esta es la gran importancia, la gran magia del piano acústico frente a cualquier otro tipo de instrumento que no tenga cuerdas para que puedan vibrar y generar este sonido. No debemos nunca componer en un piano eléctrico porque no sabremos realmente cómo va a sonar después en un piano acústico. Podemos componer, si no tenemos estudios musicales, una cosa que suene muy bien en un piano eléctrico y luego cuando vengamos al piano acústico empecemos a tener sonidos indeseados. Se nos irán mezclando una serie de armónicos porque no hemos estudiado música, por supuesto, si tenemos estudios musicales no nos va a pasar tanto, pero sí que nos puede pasar. En cambio, si lo componemos ya directamente encima de un piano acústico que tiene toda esta magia, todo este sonido que se nos va a entrelazar, no tendremos nunca el problema que podemos tener con otros instrumentos. Aprovecho para deciros que si os gusta este tipo de vídeos os podéis suscribir al canal, recordar darle a la campanita para que os avise cuando subo un nuevo vídeo y también os informo que ya está operativo al 100% el curso de mecánica y afinación de pianos verticales. Para que podáis aprender desde vuestra casa con tutorías totalmente personalizadas como reparar y afinar un piano. Espero que os haya gustado este vídeo, sé que es quizás demasiado técnico, pero nos ayuda a entender la magia del piano acústico frente a cualquier otro instrumento que intente imitar el sonido de un piano acústico.